Es un escasísimo margen, pero la verdad es que después de haber estado viviendo la jornada electoral y el recuento y ver lo justo que estábamos, pues es también una satisfacción. Nosotros pensamos que esto ratifica que el electoral en Saúl Valora muy positivamente al Partido Popular y además demuestra que las campañas sucias, sean específicamente en las europeas o sean a nivel local, como se han hecho antes de la campaña, durante el último año de gobierno, para ser más concretos, pues no dan resultados. Lo que da resultado es que la gente confíe en ti, que nos vea como personas capaces de gestionar sus intereses, como personas capaces de defender los intereses de todos los vecinos de nuestro municipio y lo que no vale para nada es ni el grito, ni el insulto, ni la descalificación, ni el enfrentamiento, ni políticas radicales que tienden a enfrentar a ciudadanos. No vale absolutamente para nada. Y yo creo que en esta oportunidad que algunos se habían dado, de que se notara que iba a haber un castigo al PP, lo que han conseguido con ese tipo de políticas ha sido que se note que el Partido Popular está más fuerte que nunca en Saúl. Que no valen regates cortos en política, que no valen tomaduras de pelo, que no valen demagogias, que no valen performance los días de pleno, que eso no engaña a nadie y que la gente es más inteligente y más madura de lo que algunos se piensan y que la gente valora. Que independientemente de lo que se diga, lo que se hace es bueno para la ciudad y es bueno para todos los vecinos de la ciudad, independientemente de si viven en la calle Camirreal, en la calle Huertos, en la calle Doctor Palos, en la calle Tiranlo Blanc, en la calle Finlandia, en la calle Lope de Vega, en la avenida Hispánida o en la avenida Nuevo de Octubre. Que de cada 20 personas que nuestro municipio ha ido a depositar su voto, 9 de ellas hayan votado al Partido Popular, eso es muy grande. Y demuestra que al final los ciudadanos confían en la política y confían en una política limpia, en una política transparente, en una política que quiere hacer bien las cosas y que trabaja, que también habla y que también hace ruedas de prensa, pero que se dedica fundamentalmente a trabajar, que es lo que yo no he dejado de hacer ninguno de estos días de campaña electoral. Ninguno he dejado de trabajar mañana y tarde. Y por otro lado, y para finalizar, decir que sabéis que incluso hay campañas de acoso y derribo personal hacia concejales de mi grupo político. Resulta que quienes están más dispuestos a hablar de que esto es una única ciudad, hablan de los concejales de Sagunto y no se refieren ni a mí, ni a Sergio Muñeza, ni a Leonor Murciano, ni a José Luis Martín, ni a Concha Peláez. Se refieren a los concejales de Sagunto como a Teresa Pérez, a Davina Bono, a Vicente Vallá y a Juan Serrano. Bueno, pues esos que hacen esa segregación de concejales dentro del PP, hay que decirles que miren lo que piensan sus vecinos, que se den cuenta de lo que piensa la gente, que podrán escribir todos los artículos que deseen, que por eso la democracia es grande, para que todo el mundo pueda opinar, pero que representan a los que representan y que todos los concejalos de mi grupo representan a los que representan, a más de 10.000 personas de este municipio que siguen confiando en ellos. Ese tipo de políticas de acoso y derribo no sirven para nada, entre otras cosas porque si algo se ha demostrado es que hay confianza absoluta en el Partido Popular de Sagunto en su forma de hacer política y que al final unas elecciones sirven para poner las cosas en su sitio y para saber lo que hay. Te pueden montar una bronca en un pleno espectacular, pueden venir 10, 20, 30, 50 personas, 100 personas y montarte una bronca espectacular. Pero al final lo que vale es que hay unas elecciones que dicen que hay un partido político que tiene 10.500 votos, que hay un partido político que tiene 9.200 votos, que hay un partido político que tiene 1.500 votos, que es Esquerra Unida, que hay un partido político que es Unión, Progreso y Democracia, que se hace cuarta fuerza política de nuestra ciudad y tiene 512 votos y que hay un partido político que es el Bloc Nacionalista Valencià que tiene 361 votos en nuestra ciudad, que representa el 1,5%. Que significa que si llenamos el aforo completo del auditorio de la Lira Saguntina con 400 personas, hay seis personas de esas 400 que son del Bloc. Y que estoy convencido que de esas seis o de esas 361 hay muy poquitas que apoyan algunas políticas que se están llevando a cabo en este municipio y que creo que es un mensaje que alguien debería entender. Creo que la candidata Teresa García ha hecho una buena campaña y ha hecho una campaña limpia y honorable. Creo que el Bloc de la Comarca ha hecho una campaña limpia y honorable. Y además, el Bloc de la Comarca quiero felicitarle por el resultado que ha sacado en los municipios de la comarca y a Carles decirle que han hecho una buena labor y les felicito por ese tipo de campaña. Creo que hay cosas que deberían desterrarse del panorama político de nuestra ciudad. Y finalmente quería agradecer a todo el mundo, a los que han ido a votar, que hayan invertido ese tiempo en los colegios electorales para decirnos que siguen confiando en la política, que siguen confiando en los políticos independientemente de a quién hayan votado y también a los interventores, a los apoderados de mi partido que han trabajado duro, que éramos, como siempre, el partido que más interventores y apoderados había en los colegios electorales por el tremendo esfuerzo que han hecho. Y bueno, al final han tenido la gratificación de que volvemos a ganar las elecciones, pero quiero agradecerles expresamente esa labor que han hecho y que hace también que la gente piense que somos gente próxima a la gente, porque son gente absolutamente normal, gente de nuestra ciudad, gente llana, gente que se pone a disposición de los presidentes, de los vocales, de las mesas, de cualquier persona que va al colegio electoral y que colabora en la jornada electoral. Y quería agradecerles expresamente el trabajo que han realizado, al igual que al resto de interventores y apoderados de los partidos políticos que colaboran en que las jornadas electorales sean una fiesta y sean el día en que en ese examen que tenemos los políticos se vea si los ciudadanos siguen apostando por nosotros o no.